Calma, no tienes por qué angustiarte, la vida seguirá su camino, aunque ni tú ni yo sigamos más. Calma, y vive cada cosa que aparezca en tu camino. Si es una roca, detente, medita y piensa con calma cómo superarla. Si es un hermoso arcoíris, o el cielo violáceo de un amanecer, detente y disfrútalos, llena tu retina y recréate de su espectáculo. Y observa que en cada cosa hay una lección, la piedra, la paciencia, el arcoíris, la esperanza, la luz o la tormenta, todo nos enseña. Calma, problemas van y vienen, pero no te detengas, deja que ellos se vayan y tú sigue caminando, aunque ellos quieran interrumpir tu caminata. Calma, y no te ansíes en saber cuándo vas a llegar, agradece cuánto ya avanzaste. Calma, no estás solo, te sientes solo. Siempre puedes encontrar a alguien en tu caminata. No estás solo, estás distraído, y no pudiste ver a quien estuvo a tu lado y ya se ha ido. Recuerda, se está solo cuando se quiere estar solo, y cuando no se quiere compartir. Calma, no tengas miedo. Dios, el que creó todas las cosas, está a tu lado, y en su amor encontrarás la paz duradera, el sueño profundo, la calma en la tormenta. Calma, no estás solo.